¿Qué valoración nos puede hacer del partido? Hemos cometido demasiados pequeños errores que íbamos acumulando durante toda la temporada y no acabamos de corregir, pequeños errores que nos llevan a perder o recibir puntos fáciles. Hemos intentado la segunda parte mientras hemos podido, pero bueno, está claro cuando el roto ofensivo, tú coges 18 rotos ofensivos, el salo defensivo es el que va a 17 ofensivos. Es complicado competir, con casi un 50% de tasa de roto ofensivo parte de ellos, cuando ellos, el número de faltas es creo que 27 a 18, con 28 tiros libres contra 9, es también complicado competir un partido fuera de casa, donde hay prácticamente 20 tiros libres de diferencia. Ellos son la segunda mejor defensa en la liga, eso entiendo que implica una defensa agresiva, y nosotros está claro que posiblemente entiendo que no pusimos el nivel físico que deberíamos y nos han castigado por no hacerlo. Pequeñas cosas, pequeños detalles, nos ha hecho que hemos intentado competir, hemos luchado, hemos peleado hasta el final, nos hemos puesto 8 o 6 abajo, 8 abajo con balón, pero bueno, fuimos, salimos al remolque contra un buen equipo, fuera de casa y así es difícil.